Mira, esperamos que haya una derrama económica importante. El tema de la feria siempre genera turismo, genera visitantes, hermanos paisanos que vienen a pasar aquí tiempo con sus familias y aprovechan para asistir a la feria. Ojalá que la gente que asistamos a la feria nos fijemos un poquito en consumirle los negocios locales a los emprendedores y empresarios que toman el tiempo y arriesgan su capital para invertir en el tema de la feria. Ojalá que sea una feria muy exitosa, ojalá que sea una feria muy visitada y que también nos divirtamos todos y podamos ir a comer rico y a divertirnos. Es correcto. Sí, pues es un tema complicado el tema de la seguridad. Digo, el gobernador ya hizo lo que le tocaba, ir a visitar los estados vecinos para pedir que se tomen acciones. Y de igual forma, los empresarios hemos ido, una comisión de empresarios se fue a Capufe, a México, a hablar del tema de la seguridad en las carreteras. Sobre todo en el mantenimiento de la carretera Mazatlán y la seguridad en el tema de Zacatecas. Creo que se han tomado acciones y esperemos que en el corto plazo se puedan ver resultados. Yo tengo un recuento de al menos unos días que tienen un emprendimiento, un negocio en la feria. Ojalá que les vaya bien, nos vamos a ir a apoyar y a consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!